La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Busquen Primero. San Mateo capítulo 6 y versículo 33 dice Más buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. La mayoría de las personas que seguían a Cristo Jesús, las multitudes que iban a donde Él iba, normalmente eran personas de gente común. Por eso esas personas estaban preocupadas por lo más básico que un ser humano se preocupa. Me refiero a alimentos, es algo básico. El techo es algo básico. La ropa es algo básico. La salud es básico realmente. Ahora, cuando Jesús habla con esta multitud, cuando Jesús habla con el común del pueblo, Jesús se identifica perfectamente con ellos y Jesús sabe, sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Cuando usted lee el contexto de esto, va a descubrir que Jesús le dice ¿Tenéis necesidad de esto? ¡Claro que tenemos necesidad de eso! Y el mismo Jesús lo sabe. Él lo sabe. Pero ahora Jesús les va a decir el orden correcto de las cosas. Y Jesús, conociendo las necesidades básicas del pueblo común de aquel entonces, conoce también tus necesidades básicas de ahora. Él conoce mis necesidades básicas de ahora. Claro que necesito alimento, claro que necesito techo, claro que necesito ropa, claro que necesito salud. Lo básico. Pero Él ahora va a decir, mira, si estás interesado en cubrir esas necesidades, no te afanes por proveer para esas necesidades en primer lugar. Tu afán debe ser, busca a Dios en primer lugar, que esa sea tu mayor necesidad. Y todas las demás cosas, ¿qué cosas? Lo que ya mencionamos, ropa, alimento, techo, salud, en fin, vendrán, vendrán. Claro que se cubrirá esa parte de lo que necesitamos. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida entonces? Entonces, dos lecciones. La primera, Dios sabe y comprende cada una de nuestras necesidades. Pero, Él dijo que para resolver esas necesidades debemos buscarlo primero. Recordemos, Él es el dueño de todo. Y lección número dos, para recibir las bendiciones de Jesús, también debemos hacer la parte nuestra. ¿Cuál es la parte nuestra? Tres versículos. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, poner nuestro pensamiento en Dios y confiar en Dios. Primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. Y segundo de Crónica 7.14 dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice Él, oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta lección nos dice, busquen a Dios por sobre todas las cosas. Él nos perdonará, nos sanará, nos alimentará, y protegerá sobre todo. Dios te bendiga. Soy Ebro Obrero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. El día de tu salvación es el día de tu salvación.